Concluyó con éxito la evaluación docente en Michoacán, superando las expectativas de autoridades y sustentantes, después de pasar largas horas resolviendo el examen. Los profesores que asistieron salieron exhaustos, pero satisfechos de haber cumplido. Yo soy un convencido de que la actualización y estar trabajando con lo que nos rige la Secretaría de Educación Pública, y que mis alumnos y la comunidad escolar cuente con maestros que no vamos a plantones, que no vamos a paros, que no vamos a marchas, y sobre todo yo por ser de medio rural, pues me fascina trabajar con mi gente, y eso fue lo que me motivó a darles una mejor calidad de vida, pero no a través de este examen, sino allá en la práctica docente. El gobernador Silvano Urioles dijo que muchas personas e instituciones colaboraron para que todo saliera bien. Tomar las precauciones necesarias y siguiente, también yo debo decirlo, la actitud prudente de los dirigentes de la CENTE, que si hubo algún acuerdo para hacerlo, lo que hay es diálogo. Los maestros se dijeron motivados por decisiones propias y dejando de lado la incertidumbre generada por los mitos. La evaluación es una decisión personal, en mi caso yo lo decidí, hay gente que de repente hace más caso de ciertas cosas que lee por ahí en internet. Se mencionaba mucho que cuando ibas a abrir la plataforma, iba a aparecer una cláusula que decía, renuncie usted a su plaza, yo nunca vi ese apartado. El propio gobernador Silvano Urioles aplaudió que hoy en Michoacán no se dijo que hubo violencia y sí se pudo realizar un evento que manda la ley. Saludo sinceramente y aplaudo que la jornada de ayer haya tenido un saldo blanco, porque es una buena noticia para Michoacán. Hoy amanecimos siendo buena noticia, no noticia negativa del pleito y no se pudo, y otra vez Michoacán no. Hoy sí pudimos y la noticia es buena. Así concluyó la primera etapa de este proceso que ahora buscará dar cabida a todos los que faltaron de acreditarse por diversas circunstancias. Pueden hacerlo en una segunda instancia y así evitar ser dados de baja de su plaza. Para Cuasar TV, César Hernández.